El Procurador de Justicia El Procurador de Justicia Es el asunto del presupuesto, es el dinero Hace tiempo se dijo que las cámaras se habían entregado el contrato a una empresa llamada Cedricio Cooperativo Cooper Que resultó que declara en su registro federal de contribuyentes que su actividad preponderante como empresa Era la asesoría contable Y sin embargo, no sé cómo, llegó y fue el que vendió las 600 cámaras Que se las compró el gobierno del estado Independientemente de eso, que nunca se quiso averiguar Porque siempre sacan el discurso que no, ustedes son enemigos de la seguridad Y cuando se trata de comprar cosas, ustedes siempre están en contra Y lo que pasa es que ustedes le echan la culpa a este pobre gobierno Cuando ustedes, cuando el PRI gobernador fueron los responsables de la inseguridad Y todo ese rollo Nunca se averiguó de la empresa Tampoco se supo dónde se instalaron estas cámaras O qué plano de estrategia se siguió para instalarlas Y hoy lo reitero Porque el incidente de que se da cuenta Si existieran las cámaras Se hubiera dado seguimiento por cámaras Como pasa en cualquier otra ciudad del país Del vehículo que se identifique en redes Que fue el que cometió O que iban a bordo las personas que cometieron el ilícito Y le hubieran dado seguimiento por cuadrantes en las cámaras Y hoy día los hubieran apepenado Pero seguramente, como también se ha dado cuenta en otras notas Esas cámaras no están funcionando porque no sirvieron Y luego por eso se pasó el C4 a manos de la Secretaría de Gobierno Porque ahí sí saben cómo manejar esas cosas Y resulta que todo sigue igual No se sabe, nadie informa No se conoce Ya se propuso una vez que Los diputados pudiéramos recorrer ese famoso C4 Para constatar que opere el sistema Sabemos que el C4 no se comunica con las patrullas ¿Se acuerdan cuando hablamos de por qué se pasó el C4 De policía a gobierno? En ese documento que entregaron Decían que no se comunica el C4 con las patrullas Porque no le tienen confianza a los policías Porque propusimos hacer entrevistas de campo con los policías Para saber si se sienten desbordados con este sistema de ciudadano vigilante Para saber si se sienten desbordados en su actividad Y nunca quisieron aprobarlo Porque lo más seguro es que no operan las cámaras Porque cuando se piden copias De accidentes, asaltos O de incidentes Resulta que lo que contesta el C4 Es que las cámaras no grabaron esa parte Y que no funcionan ¿Se acuerdan cuando yo Acusión de las mantas Que de comunicación se han habido mandado a poner en mi contra? Todos los puntos tienen cámaras Y en todas contestó el secretario Que en ese momento no servían las cámaras Y yo dije, lo lamento Ahora ya en TVT voy a salir Y las policías Dicen que nunca les han entregado información Sobre cómo operan los delincuentes No hay una estrategia No hay coordinación Ya vino la gendarmería Ya está aquí la naval Ya vino el ejército Ya nada falta que venga Superman El Chapulín Colorado No sé quién más Lo que nos da a entender Que el asunto no es nada más de dinero Es de inteligencia De estrategia Y por esa razón Hoy que vamos a tener la comparecencia De los responsables De los préstamos Pues va a ser Momento más que oportuno Para poder presentarles sobre todo esto Confío en que el compromiso Que se asumió De que fuera Una comparecencia lo más exhaustiva posible Que fuéramos flexibles Para que No nada más Lo que se acordó Por parte de la comisión Sino que pudiéramos Un poquito más allá Se cumpla Para que podamos nosotros Votar conscientemente A favor del préstamo O en contra del préstamo Que se va a plantear Que se va a plantear Que se va a plantear